... Los objetivos es, básicamente, entrenar el trialdón, en especial lo que buscamos es mejorar nuestras prestaciones en natación en aguas abiertas, aguas abiertas entendido como nadar fuera de piscina, en espacios como tenemos aquí, como la estanca de Alcañiz, y luego, pues bueno, el trialdón se desarrolla normalmente en ese tipo de circunstancias, entonces, pues en Aragón no tenemos un clima en el que pronto podamos disfrutar de nadar por la temperatura, entonces ya a partir de mayo sí que con neopreno, con estos trajes que llevamos, que son especiales para nadar, podemos empezar a trabajarlo, y los primeros trialdones están de la temporada, están a la vuelta de la esquina, entonces nos viene perfecto este stage para esta concentración, trabajar en aguas abiertas, pues porque es diferente a... tiene algunas particularidades como la orientación, el saber moverse en grupos y demás, ese es el principal objetivo. Luego, pues también estamos trabajando con la bicicleta de montaña, aquí hay muchos recorridos diversos con sendas, técnicas, pistas, subidas, tenemos de todo, y entonces estamos buscando un trabajo ahí técnico, de mejora de la técnica con la bicicleta de montaña. Pues sobre todo nos hemos centrado en la categoría juvenil, en que es los chicos que más tenemos, pero también tenemos algún cadete que es la categoría inferior y algún junior, entonces son edades, categorías menores, lo llamamos así, que va entre los... aquí tenemos gente desde los 14 hasta los 17. Hemos venido en otras ocasiones a hacer jornadas de un día, sin pernocta, esta es la primera vez que vamos a hacer dos noches aquí, venimos el viernes y estaremos hasta el domingo, hasta mañana, y bueno, fruto también de este proyecto que ha surgido, que han aunado todas las bondades de la zona, todas estas posibilidades que tenemos en Alcañiz, que yo pues afortunadamente las he disfrutado porque soy alcañizano, y he entrenado en muchas ocasiones aquí, los conocía bien, y cuando surgió ya este proyecto, pues la federación también se puso a trabajar con ellos, llegaron a un acuerdo para que podamos hacer aquí concentraciones y entrenamientos, y pues destacar, aquí se está viendo que tenemos a 50 metros el camping, que es donde nos alojamos, hemos salido con las changlas y el neopreno por la cintura, nos lo hemos subido aquí y al agua, entonces eso te optimiza muchísimo el tiempo, que si tuvieras que desplazarte a una piscina, luego reservar las horas, los horarios aquí, esto está abierto todo el día, encima ahora que anochece tan tarde nos da mucho margen.